Música Una semilla certificada debe tener el siguiente perfil, alto porcentaje de germinación, pureza varietal, calidad de cosechas, aprovechamiento de fertilizantes, resistencia a las plagas y enfermedades, así como mayor rendimiento. Música El primer instante es contar con una semilla que provenga de una categoría bien registrada o certificada, que ya para la semilla, digamos, en caso de genética o básica, pues está más dada para los trabajos investigativos. Entonces, en el caso de la conformación de bancos comunitarios, pues se dispone de, se pone en manos de los productores semillas, pues de categoría bien básica, pues o registrada. El segundo proceso, pues de seleccionar un terreno, pues preferiblemente que sea de vocación, pues para granos básicos, pues siempre, siempre que sea, pues la que presente condiciones, pues de fertilidad o buena detectura, pues de franco, como le llamamos. El otro paso es que ese terreno, pues en el ciclo anterior no se haya establecido, pues en este caso frijoles, pues que no sea monocultivo, pues como le llamamos. Y el otro paso está dado, pues con la parte relacionada al manejo agronómico, pues que se parte, digamos, de una densidad más diferente, pues a lo que produce el grano. Bueno, pues en este caso las distancias, sobre todo entre surcos, pues van más diferenciadas, de acuerdo pues a la variedad, pero siempre van a una distancia mayor para que no logre, pues a la hora de alcanzar su máximo desarrollo, pues un surco no logre cubrirse con el otro. Para producir, por ejemplo, lo que son granos básicos, que son esenciales en la producción meramente de los productores para condiciones de semillas, es diferente a condiciones que sea para grano comercial. Eso tiene que ver primeramente con el material, un material que sea seleccionado, que tenga el mismo color, que tenga el mismo tamaño y sobre todo que tenga alta productividad. Una vez lo hacemos desde una selección masal, seleccionando lo que son las plantas con mejores cargas, plantas, en este caso si es frijol, que tenga arriba las mejores productivas, las mayores cantidades de vainas y con la misma calidad de granos, para poderlas establecer al año siguiente o al ciclo siguiente. Esto permite también que la productividad y la plantación sea pareja, sea uniforme. Es muy importante elegir la variedad que vamos a seleccionar. Siempre nosotros buscamos una variedad que sea de alto potencial productivo, pero están dadas de acuerdo al ciclo que tengamos productivo. Si nosotros vamos a establecer de primera o postrera, buscamos una variedad que sea de ciclo largo, como le llamamos. Pero si estamos ya en el ciclo diapante, pues ya elegimos una variedad más precoz por las variaciones que se nos pueden dar con el clima. Por ejemplo, el año pasado, que hizo un periodo bastante seco, pues las variedades que más resultados dieron fueron las variedades precoces. En este caso, el Inta Sequía Precoz, el Inta Rojo Ginoteca o el Fuerte Sequía. Se siembra durante las tres épocas, durante el año, primera postrera diapante, pero ya la siembra para la producción de semillas está dada para el ciclo diapante. Las variedades que se están sembrando es Inta Rojo Ginoteca, Fuerte Sequía y Inta Sequía Precoz. Pero los mejores rendimientos se alcanzaron con la variedad Inta Sequía Precoz, por el tiempo que fue bastante seco. Una semilla mejorada viene de acuerdo al cruce de dos tipos de semillas. En este caso, nosotros manejamos y estamos claros de que las semillas criollas meramente son más tolerantes a plagas y enfermedades. Sin embargo, con un mejoramiento genético, nosotros lo que queremos es acelerar lo que es la precocidad de ellos y mejorar también lo que es los rendimientos. ¿Por qué? Porque muchas variedades son criollas, a diferencia de semillas mejoradas. Pero las semillas mejoradas tienen un problema y que son muy atacadas por plagas y enfermedades, pero sí son bastante, mucho mejor en cuanto a lo que son rendimientos, lo que necesita el productor, que es productividad. ¿Qué tipo de enfermedades? En este caso, por ejemplo, mosaicos, en el caso del frijol, en el caso del arroz espiricularia, en el caso de maíz, afectaciones por plagas como el barranador, ¿verdad? Entonces, son plagas muy esenciales dentro de los cultivos que permiten la reducción de rendimiento, en cuanto a rendimientos. Por ejemplo, si yo produzco normalmente bien manejado agronómicamente lo que es el cultivo, para semillas, yo reduzco aproximadamente más del 90% de pérdida, que significa que el 90% es ganancia para las familias productoras, se evita un 10% de pérdida. Sin embargo, al no ser un buen manejo agronómico, los impactos son grandísimos, porque las afectaciones suben alrededor de 80, 70%. Entonces, ya lo que merma es lo que posiblemente el productor gane, y posiblemente es lo que quede para autoconsumo, ya no para comercialización. Las semillas criollas son aquellas semillas locales, que son adaptadas a la zona climática de un punto de referencia. En cambio, la semilla mejorada es una semilla que se comporta de igual, de la misma forma, diferentes condiciones, pero, por ejemplo, Inta Fuerte Sequía se comporta a zonas donde las temperaturas son un poco mayores, a condiciones, por ejemplo, de 20 grados, y ya se puede producir a 26, 27, 28 grados. Aunque su rendimiento puede ser diferente, pero se adapta perfectamente. Entonces, esto contribuye a la seguridad alimentaria de la familia, y contribuye también a diversificar lo que son las fincas. El manejo de la semilla, el cultivo, es tomar en cuenta que desde el campo no haya plagas. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez, nosotros cosechamos, no determinamos que había plagas, en este caso la plaga puede ser el gorgojo. Entonces, nosotros secamos el cultivo. Una de las principales condiciones es el secado de la semilla. El secado de la semilla tiene que estar, en el caso del frijol y arroz, puede estar entre 12, 13%. Si está arriba de eso, nuestro cultivo puede ser afectado por plagas, sobre todo lo que es el gorgojo, y esto permite que haya reducción, ¿verdad?, reducción de calidad de material. Y una vez que nosotros vayamos a presentar esta semilla, no nos va a funcionar, no nos va a servir. Y no es muy llamativo para las familias que quieran optar, comprarla a esta. Entonces, por esa razón, dar unas condiciones de secado, almacenamiento, son de gran importancia para aquellas familias que producen estos rubros, que se dedican al rubro de producción de semillas, para poder ofertar a los demás. Porque si no se hace eso, no vamos a poder comercializar, no vamos a poder emprender, y no vamos a poder disponer de un material para el siguiente ciclo. En cuanto a las condiciones para producción de semillas, lo primero es seleccionar nuestro material, eso lo hacemos en campo. Luego, una vez cosechada, nosotros seleccionamos color, tamaño y textura del grano. Una vez teniendo eso, nosotros emparejamos o dejamos uniforme la selección que nosotros hicimos y la apartamos. La parte que nosotros apartamos es el material que nosotros vamos a ocupar para el siguiente ciclo. Eso no quiere decir que lo que no escogimos se perdió, no, eso lo pasamos a una parte que nosotros llamamos grano comercial, que es lo que se comercializa. Pero de esta manera, nosotros estamos obteniendo un material de calidad donde la familia que vaya a optar a comprar este material, ellos tengan una calidad meramente y uniforme de una población o planta productiva en cuanto a semillas. ¿Por qué? Porque la familia lo que quiere es que se tenga una semilla de calidad que le ayude a subir los rendimientos, no empeorar los rendimientos. Y esa es una de las problemáticas. Muchas veces, al no hacer selección de semillas, al no hacer selección masal, eso permite que todos los granos que van ahí vayan revueltos. Y a la hora que yo ocupe ese material, que no es semilla, sino que es grano comercial, y yo lo establezca o lo siembre para el siguiente ciclo, la diferencia de las plántulas va a ser total. ¿Qué significa esto? Que va a haber disparejo una planta pequeña, una planta grande. Y si nos vamos, por ejemplo, en el caso del frijol, una vaina van a tener cuatro vainas, otra vaina va a tener doce, otra van a tener veinticinco, dispareja la producción. ¡Gracias!